Es importante que se haya reconocido eso. El que estaba del Partido Socialista miró el resultado y dijo, efectivamente, el PP hoy, a día de hoy, después del esfuerzo que hemos hecho, es el más transparente. Dicho esto, os doy la razón. Además de serlo, hay que parecerlo. Y por tanto, como además de serlo, hay que parecerlo, hemos cogido inmediatamente a estos dos señores expedientados. Además de eso, que no vale el expediente del partido, además de eso es al embajador, porque del otro, como decía Ñigo, es legal. Yo creo que hay que cambiar esa ley. Coincido contigo, Ñigo. Hay que cambiar esa ley. No vale el régimen actual de compatibilidades. No vale. Pero en relación al otro caso, al del embajador, le hemos abierto un expediente administrativo. Puede estar 10 años inhabilitado y inhabilitado. Venga, contesta, Ñigo. Por tanto, se es contundente cuando se encuentra esto. Brevemente, adelante. Y el cesto en el que nos comparamos, pues en ese caso, nuestro cesto, hoy en día, después de lo que hemos pasado, es más transparente que el tú y yo, Ñigo. Pero estaba Le Podemos delante y no dijo nada. Javier, de verdad, tenemos que ser más breves. Adelante. Con respecto a la cuestión de la transparencia, cualquier ciudadano puede ahora meterse en transparencia.podemos.info, ver cada euro que entra y cada euro que sale. Y yo me fío un poco de los jueces y de los fiscales. Y los jueces y de los fiscales han tenido algunas dificultades para encontrar transparencia en el Partido Popular. Por ejemplo, mandan a la policía a la sede de la calle Génova y se encuentran con discos duros destrozados a martillazos. Esto no facilita la transparencia. Pero yo estoy convencido que hay mucha gente del Partido Popular... Mira, cualquiera que nos está yendo entra en intra.org. Tiene que terminar, Iñigo. Tiene que terminar, Iñigo. Tiene que terminar, Iñigo. Tiene que terminar, Iñigo. Y lo veis, ya está. No hace falta más que ir allí y mirarlo. Tiene que acabar, Iñigo. Breve, por favor, Iñigo. Yo estoy convencido que hay mucha gente en el Partido Popular a la que no le gusta ver esto. Pero creo que cuando se repiten tantos casos durante muy poco tiempo, alguien tiene que pensar, bueno, pues que hay un problema de la organización. Que no equivale a decir de todas las personas. Yo estoy convencido que hay personas honestas. Pero hay un problema generalizado porque esto se repite.